No manches, otra vez se los hizo tarde. Vale la pena, porque donaron los un poco más de dinero. Eso sí. Bueno, nos vemos porque tengo que hacer mi tarea. Nos vemos mañana. Eres muy listo, ¿verdad, escuincle? Pero este barrio es nuestro territorio y para trabajar aquí tienes que pagar tu cuota. Tus cuotas te costó, ¿eh? No te hagas el chistoso. ¿Entendiste? Dame la lana que te dieron si no quieres que te dé una tranquiza. No te voy a dar nada. Esta lana me la gané yo. Si quieres, Inortra, baja. Ya sacaste boleto. Ay, mamá. ¿Qué es lo que les quiero? No te me vas a escapar, escuincle. Dejé que ese chamaco corra rapidísimo, como el viento. Me lleva. O llegaste más tarde que otras veces. ¿Qué te pasa? No eres mi mamá. Shh. Baja la voz o despertarás a mis papás. Y se van a dar cuenta que vienes bien pasado. No manches, güey, eres un buen activo. ¿A ti qué? Me dejo en paz. Paquito, hijo. ¿Escuché ruidos? ¿Qué haces despierto? Lo que pasa es que fue por un vaso de agua. ¿Por qué tenía sed? Hace mucho llegó tu hermano. Me quedé dormida porque terminé cansada de lavar la ropa. Sí, llegó temprano. Bueno, tú también ya duérmete. Ya mañana Dios irá. Amor, estoy seguro de que nuestro hijo este año será el mejor atleta de la escuela. De eso no tengo duda. Mi hijo es el mejor corredor. Ha entrenado mucho y ha ganado todas las competencias. ¿Ya está listo mi desayuno? Claro, mi amor. Todo lo que un campeón necesita. Tu jugo, tu fruta, tu cereal y tu yogur. Necesitas energía para tu competencia. Nadie me va a ver el polvo. No hay nadie que corra a mi altura. Tú ya tienes la experiencia de haber competido en un decatlón en el extranjero, Yeko. Claro, papá. Y estoy decidido a romper mi propia marca en los 100 y 400 metros. Así se habla, hijo. Demuéstrales que eres el mejor en atletismo. Claro. Come. Pero, entrenador, ¿cómo que no estás seguro que ganemos la copa este año? Si se supone que está en el equipo Jacobo Lascurain, quien definitivamente es nuestra mejor arma. Sí, él es muy bueno, pero hay chicos que son mejores. Por ejemplo, los del colegio Montesinos. Tienen el récord de Catolón del año pasado. ¿Y qué podemos hacer si definitivamente Jacobo es lo mejor que tenemos? Por lo pronto lo invito a que vea los entrenamientos de atletismo. Ahí se va a dar cuenta que el tiempo que hace Jacobo no es suficiente para las competencias que nos es. Ay, hijito. Me duele verte los zapatos así. Quisiera comprarte unos nuevos. No le hace, ma. No te fijes en eso. Mira, le pongo un cartón y listo. Como nada. Bueno, ya voy a chambear. Deme la bendición. Que Dios y la Virgencita de Guadalupe te cuiden y que te vaya muy, muy bien. Amén. Bueno, harto nos guachamos, ma. Virgencita, ahí te encargo. Que me vea todo dar y que saque hartos pesos. Y también me voy a llevar el costal de naranjas, don Lalo. Claro. El melón y la sandía. Ya está todo listo, doña Marta, ¿eh? Muchas gracias, don Lalo. Señor Marta, hoy está más guapa que nunca. Mire, para que no se estropee sus hermosas manitas, déjenme la ayuda con sus bultos. Ay, eres un barbero, Paquito. Aquí tienes cargadores de confianza, eficientes y a la orden para cargarle su mandado. Miren, pura galleta. No, sí. Está bien, carguen mi mandado. Oigan, pero esta vez me tienen que acompañar hasta el colegio, porque es mucho lo que llevo y no tengo quien me ayude. Y les voy a dar una buena propina. También lo del pasaje, ¿no? Porque si no, luego, ¿cómo nos regresamos? Qué bárbaro. También lo del pasaje. Ándale. Ahorita les digo dónde está mi coche. ¿Cuánto le debo, don Lalo? A ver, luego hacemos cuentas, Martita. Ándale, váyanse para que lleguen. Está bien. Síganme, muchachos. Marta, con cuidado. Ahorita les vemos, don Lalo. Ahora sí, por quedarme platicando con ustedes, ya se me hizo bien tarde. Ándale, rápido. Pongan las cosas aquí. Anda. Eso, muy bien. Órale, esa escuela es Finolis. Sí, está bien chida. Por eso aquí dan pura fruta de calidad. Oh, claro que sí. Bueno, como les prometí. Tengan, toma para ti, toma para ti y también esto, para el transporte. Cuando quiera la ayudamos. Bueno, los voy a buscar la próxima semana cuando vaya a ser mi mandado, ¿eh? Ándale, ya váyanse, niños. Órale, córrale. Ok, Jacob, demuéstrales que tú eres el campeón. No te desgastes mucho, no lo necesitas con todos estos perdedores. ¿Para qué no te vayas a lastimar, mijo? Ay, ninguno me llega, papá. Eso es, vete. Es una pista de atletismo. Mi más grande sueño. Ahora esconde, Paquito, date el gusto. Todo depende de eso. De lo que estoy comiendo. Ella también, ¿sabes qué? Pues eso que estuvo platicando el otro día. Pero toma, porque con los suelos en los zapatos no corre igual. Va. Sí, sí, sí. Vamos, mijo. Jacob. Posiciones. Pie bien acomodado. Listos. Manos listas. ¿Quién es ese niño? No tengo ni la menor idea. Ey, ey, niño, ven. ¿Cuántas pa' qué les quiero? Entrenador, entrenador, papá. Tenemos que saber quién es ese niño. Acomodé el lugar, ¿me oyó? Acomodé el lugar. Paquito, ya párale. Ya no puedo. No manches, me estás echando el bofe. Pues tú, ¿qué no le pones turbo? No te vieron ni el polvo, manito. Pero oye, ¿por qué corriste? Si no hiciste nada. Pues no, pero vete a saber que me iban a inventar. Así que, patitas, ¿para qué las quiero? No manches. Se necesitan dados al catre. Pues no te acuerdas. Son los mismos desde que entramos a quinto de primaria. No hay para otros, pero mira, les pongo cartón y periódico como suela y mira, no pasa nada. Sí, pero ¿qué pasa cuando llueve? Pues me descalzo y ya. Ay, mano, te extraño la escuela. Yo también la extraño. Pero primero lo primero, y eso es ayudar a mi familia. Ya sabes cómo está la situación. No, 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 no.